Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente separa como lo vemos en pantalla con mucha capacidad. ¡Diez copilita! ¡Le pegó! ¡Y así como me gusta gritar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goloso! ¡Sopalo de bala! ¡1 a 0! ¡Suscríbete al canal! 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 que pasa por encima de la defensa y ahí se llama el problema que quiere que hiciera el arquero increíble que lleva 50 partidos con esta camiseta como pasa el tiempo si es un número redondito es un número que le atrae a él principalmente porque ha demostrado que tiene sitio en este equipo ahí va a meter el córner y esto señoras y señores abre las puertas a un nuevo y levanta bien la pelota tiene la pelota y cuenta con opciones va cruzando la pelota formidable como define de cabeza bueno le repetimos otra vez el centro que es perfecto ahora yo no sé si está bien parado pero ese cabezazo no lo paraba necesitando el pequeño margen que tiene el ganador tampoco se tiene que dormir en los labores que oportunidad que tiene de gol dentro del área increíble llegó con los coles era un ramo el tercero del partido yo la verdad es Fernando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor si hacer lo que va a hacer después del partido la verdad que tenían el partido casi ganado pero lo consolidaron marcando ese otro gol que era la gran diferencia de dos que era la gran diferencia de dos y y y y y y y Gracias.